El programa Orquestas Comunitarias de la Alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México tiene como fin fomentar la cultura de la paz para la prevención de la violencia a través de la enseñanza musical y la conformación de orquestas de carácter comunitario en espacios públicos y recintos culturales de la demarcación. Este proyecto es muy generoso porque llega a todos los rincones de la alcaldía. Se brinda una enseñanza musical gratuita a través de diversos géneros. Entonces la gente tiene la opción de elegir sobre qué género puede aprender música. También el programa les brinda instrumentos y ellos mismos deciden qué quieren aprender. Puede ser algún instrumento de cuerda o puede ser algún instrumento de aliento o de percusión. Porque todas y todos tenemos derecho a la creación. Porque la música debe ser para todo aquel que quiera tocarla. Creamos esta iniciativa donde las infancias, jóvenes, adultos y personas mayores aprenden a tocar un instrumento y son parte de una agrupación. Pues que así puede ser disponible para cualquier persona. No depende de si tienes dinero o no tienes dinero. Simplemente puedes entrar por el gusto de llegar. Me llevo muy bonito con todos mis compañeros, hasta con los jovencitos. Hasta ahorita, gracias a Dios, no he tenido problemas con nadie. Como que somos una familia muy unida. No hay ningún requisito para que aquí pueda ingresar la gente. Y además, también, aparte de que atendemos desde cero años hasta cien, también recibimos personas con capacidades diferentes. Para ello contamos con el personal capacitado para atendernos. La música contribuye a la integración comunitaria y a prevenir la violencia. Promueve el trabajo en equipo, la autoestima y la creatividad. Por ello, desde el 2018 se imparten clases de forma gratuita para conformar orquestas sinfónicas de cámara y Big Bang. De música tradicional, latinoamericana y rock. Además de un proyecto de música para la primera infancia, sin ningún costo para la población. Yo creo que es bueno porque no todos tenemos los recursos para poder pagar unas clases. Todos tienen el derecho a aprender. Hace felices a la gente. Es un programa donde se restablecen lazos entre la misma comunidad. Asimismo, eres testigo de la transformación de las personas, sobre todo de la población joven. Se ves cómo se transforma su manera de pensar, su manera de ser. Entonces, estamos formando primero lazos entre la comunidad y además desarrollo de capacidades creativas. Y sobre todo, estamos creando personas con principios, con valores. A pesar de la pandemia, las clases continuaron de forma virtual. Durante la pandemia hicimos varios puntos importantes. El primero es cambiar la modalidad de clases presenciales a clases virtuales, donde los maestros se capacitaron arduamente para tener la plataforma de Zoom, la plataforma de Meet, para dar esas clases. Hicimos también tutoriales donde los alumnos que no podían ingresar a la hora de nuestras clases. Ellos, obviamente, podían ver el video de ejercicios básicos para no perder las clases. Actualmente, en la Alcaldía de Iztapalapa, existen 108 orquestas, donde participan 1,800 personas. Aquí se conforman ensambles de música y a través de ellos se arman repertorios y es así como se van conformando diferentes orquestas. Hoy, muchos estudiantes forman parte de una orquesta y se presentan en escenarios ante el público. Tienen a su alcance un instrumento, una formación musical a través de 50 maestras y maestros, apoyo socioemocional y un grupo donde encuentran sentidos de pertenencia e identidad, además de una alternativa de desarrollo personal y colectivo. Eso es algo que le agradezco a la orquesta en general. Me ayudó a abrirme a la gente, me ayudó a conversar en sí, a disfrutar más las actividades que uno puede hacer. Y me integré a esta orquesta para aprender a tocar los instrumentos, a distraerme, ya que hay jóvenes que andan mucho en la tecnología. Conoces más personas de tu misma edad. Hasta octubre de 2021, el Programa de Orquestas Comunitarias imparte clases de manera virtual y presencial. Se llevan a cabo alrededor de 120 talleres de música para conformar ensambles, orquestas y coros. También se cuenta con ocho grupos de sensibilización musical para la primera infancia. Uno de los pendientes es entregar más instrumentos a la población, aunque con la pandemia nosotros hemos logrado dar casi 2.500 instrumentos a nuestra comunidad y vamos por más. El Programa de Orquestas realmente es algo muy importante y muy necesario que tendría que trascender fuera de este territorio. Ojalá haya la visión para que se pueda aplicar a nivel nacional. La verdad, en la situación en que México se encuentra, la verdad, esto ayudaría muchísimo.